Buenos días, soy Mónica Buitrón y nos encontramos justamente en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa de las Águilas de la América, desde Coapa, desde el Nido. En este momento están llegando los jugadores. Me encanta ver esto, que se detengan para atender al público. En Coapa, les quiero mostrar, estoy detrás de la batería de March. Y creo yo que la mejor inversión, la mejor contratación extranjera que ha hecho la América en los últimos tiempos. Yo soy tu camarógrafo oficial todos estos días. Entonces, aquí hay una cosa, papi. ¿O me vas a cobrar ya derechos por usar tu imagen todo este tiempo? No, no, no te voy a cobrar a ti. Aquí en México la hierba es otra cosa. No, eso sí sé, pero allá nosotros le llamamos hierba. Hay una hierba amate que es especial para... Bueno, mi gente de Chocolumnas, nosotros seguimos aquí y nos quedamos en el... Pues esto que ha sido acondicionado como un set, en lo que será la primera escena de la película Dulces Tentaciones. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Sabemos que la siguen poniendo más bonita. Estoy en... Estoy en... Esta es la caracterización de mi personaje. Perfecto. A ver, si ahorita podemos platicar con usted. Hola, buenas tardes. ¡Miren con quién estoy! ¿Quién está aquí? Mi parco precioso, querido. Feliz de verte. Vamos a saludarte. No, contento de que estés aquí. Ya tenía un buen que no te miraba. Querido Pepe, gracias que había tan hermoso. Cansado, pero padre, ¿cómo te lo pasaste? Gracias por la invitación de venir a convivir con ustedes, con agradecimiento hacia toda la gente que hicieron posible este reconocimiento más a ti. Por tu esfuerzo de estar detrás de esto y la verdad que estoy muy... Que les doy muy buenos días. En el campeón tenemos desmañanadito. Sí, sí, ya me levanté a hacer ejercicio, gracias a Dios. Y al rato, a agarrar la decisión del papá. Gracias. Muchas gracias. Salud, a todos. Muchas gracias, Julián. Salud, a todos. Salud, a todos. Muchas gracias, Julián. Gracias. Televista nos invitó a cubrir la grabación de estas escenas que pronto verán en su pantalla. Nosotros aquí nos vamos a quedar un ratito. Ahorita vamos a platicar con Angélica Vale, que es... Hola, reina. Hola, hermosa. El 23 de febrero del año 2017 vio la luz un sueño. Un sueño muy grande. El de poder albergar en un mismo espacio grandes historias de vida y éxito de mujeres y hombres excepcionales. Gracias a Dios por permitirnos vivir y compartir con ustedes este gran sueño. Gracias. Gracias.